En este momento hay mucha incertidumbre para toda la población. No, yo tengo una cédula de identidad que me identifica como ciudadano. Nosotros tenemos entendido que los que cobran con la billetera digital son aquellos pensionados del Seguro Social que nunca cotizaron, que tienen una misión amor mayor, que convirtieron eso en una cuestión político-partidista y sencillamente utilizan la billetera digital para pagarle su pensión. No así los que cotizamos por el Seguro Social que pagamos, que no tienen la debida oportunidad nuestras cotizaciones y tenemos un derecho constitucional. Y entonces ahora nos quieren enredar la vida porque el problema empezó el día 20 de julio, cuando empezaron a rebanar la pensión por parte, solamente pagaron 2 millones de los 4.200.000 que le tenían que pagar y el resto a través de retiros en los bancos de 10, 20, 10, 20. Y todavía hay pensionados del Seguro Social que no han podido completar el pago, no han podido retirar el pago porque no han tenido que hacer así. Además, las personas de la tercera edad, la mayoría, no manejan tecnología. Entonces, yo en estos días en una expresión empecé por decir la palabra criminal. Esto es criminal, tener que aplicarle eso a estas personas que necesitan su dinero en efectivo para todas las cosas que al diario hacen. Yo tengo 30 años de servicio en hiposteri y pagué mis cotizaciones al Seguro Social como trabajador y me da derecho a una pensión. Pero hay también los que se les dificulta. Esas personas que el día 9 de la semana pasada no sabían que no iban a pagar la pensión y fueron a los bancos. Y la burla más grande era que no había, habían corrido la fecha, se van a pagar en septiembre esa incertidumbre y esto es un fraude y de una manera irónica también le dicen a la población que le van a pagar por adelantado la primera semana de septiembre. O sea, del primero del día se van a pagar una rebanadiza. Entonces, van a pagar por adelantado. Y la otra se la van a pagar el día 7 hasta el 15. Y el 15 la van a pagar por adelantado la última semana del mes. Entonces, eso es otra violación a la situación que tenemos nosotros. Por la historia venezolana discurre o existe un panorama de deslealtad. Por tanto, es importante contrastar la deslealtad con la lealtad. Yo creo que en este momento está presente ese factor, la lealtad. Una identificación ideológico-política y humana. Sí, creo que es tiempo de construir la lealtad como un valor supremo. Al pueblo, la lealtad, la patria. Que se expresa la lealtad a un hombre que es nuestro jefe, nuestro líder. Que tiene cualidades y características políticas, revolucionarias, humanas, extraordinarias. Por encima de lo que muchos de nosotros y otros compañeros, inclusive de América Latina, han conocido de líderes. Un hombre que se ha entregado totalmente a la patria, al país, a su misión. A la misión que está cumpliendo aquí, pudiéramos decir, en esta vida. Dedicado 24 horas. Porque hay gente, Nicolás, que está apostando a los cuchillos largos. Es decir, a la traición. Bueno, yo creo que es tiempo de unión y se ha demostrado. Ahí están los especuladores de la derecha miserable internacional y nacional, disparando de afuera, de adentro. Algunos voceros que no provocan ni mencionarlos, no hay que ni mencionarlos. Bueno, eso terminó ya de caer en la cloaca de informativo. Hay algunos que están apostando a que el Partido Socialista Unido de Venezuela se divide, no se divide, estamos más unidos que nunca hoy. Una dirección nacional sólida. También un consejo de vicepresidentes muy sólido, donde está Diosdado Cabello, Aristóbulo Isturi, Yeliza Santaella, Erika Faría, La Negra Antonia, Arias Cárdenas, entre otros. Y dirigido por la compañera Silvia Flores, primera vicepresidenta del partido, que salieron de manera inmediata a decir la voz de millones. Porque cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela habla, hablan millones, los más humildes de los humildes, que tienen su propia voz. Y el partido es la voz de ellos. Por cierto, ahí me recordó una frase de un personaje de Gemi White, Santiago, el personaje de El Viejo y el Mar, que dijo, demostraré lo que puede hacer un hombre y lo que es capaz de aguantar un hombre. El llanero. Recordando a mi hija, Rocinés, que está por allí. Un gobierno burgueses, pues. Gobiernos burgueses que estaban subordinados totalmente a la gran burguesía. Y si hubiesen podido cambiar el Palacio de Miraflores, para allá, para el este del este, como algunos dicen, lo hubieran hecho. Seguramente. Solo que el peso histórico de ese palacio, de esa casa, porque eso no es en verdad ningún palacio. Es una casa. De la planicie. Todo un sistema de colinas. En el valle de Caracas, este bello valle. Y en estas colinas, y en estos valles, callejones, ahora avenidas, viaductos, calles, urbanizaciones y barrios, ¿cuántas batallas se libraron? Primero, durante la resistencia aborigen. El Imperio Español tardó siglos en consolidarse sobre Caracas. Porque eran muy maravíos los indios, los aborígenes y las indias, que aquí poblaron este valle, esas montañas, durante siglos. Y luego resistieron, bueno, la invasión española, la invasión imperialista. Y luego las batallas por la independencia. Y luego las batallas incluso después de la independencia. Después que cayó la independencia. Después que cayó la independencia. Así que en torno a ese caserón de Miraflores y a esta colina del Calvario, andan rondando siempre la historia. Andan rondando los siglos. Claro que el Palacio Presidencial, o la Casa Presidencial, era ya la Casa Amarilla, ¿no, Nicolás? La Casa Amarilla. Hasta 1904, después del terremoto, Cipriano Castro ya era presidente. Un terremoto, muy fuerte, y él se lanzó por la ventana, se fracturó, creo, una pierna, y entonces apuró la mudanza. Y ahí se alojó Cipriano Castro. Y ahí entró Juan Vicente Gómez, la noche del golpe, de la traición al proyecto revolucionario nacionalista que dirigía el general Castro. Y tomó Miraflores, y a los pocos días estaba entrando por ahí, por lo que llaman Puerta Dorada, por ahí entró un oscuro personaje, un comandante de tropas de los Maréns. Y fue recibido con honores de jefe de Estado, y Gómez le regaló hasta un carro nuevo, un Ford. Y a los pocos días estaban firmando las concesiones petroleras. Todo eso ha ocurrido en este pequeño espacio. ¿Y cuántas otras cosas han ocurrido a lo largo de 500 años y más en estas colinas, en estos valles, en esas montañas? Caracas, linda Caracas, Caracas de mis amores. Es muy significativo estar aquí entonces. Ahora este se llama el Parque Ezequiel Zamora, ¿no? Una ruta turística, un café Venezuela, una sala de lectura Paula Correa. Hay que recordar que Paula Correa fue una ilustre venezolana, la madre de Ezequiel Zamora. Fue la mujer de Alejandro Zamora, el padre de Ezequielito. Y Alejandro Zamora fue capitán de Simón Bolívar. Y murió en Carabobo, en 1821, cuando Ezequielito tenía apenas 4 o 5 años de haber nacido. PDVSA y Conoco Films inician una nueva etapa tras concretar una fructífera negociación para el pago de la compensación por la nacionalización de los proyectos a Maca y Petrozoaca. El ministro del Poder Popular de Petróleo, Manuel Quevedo, inspeccionó la refinería San Nicolás de la filial Citgo, localizada en la isla de Aruba, con la finalidad de revisar el proyecto de transformación de la instalación de un mejorador, el cual tendrá la capacidad de procesar más de 200.000 barriles diarios de petróleo extrapesado proveniente de la faja petrolífera del orinoco Hugo Chávez. El presidente de la República, Nicolás Maduro, y el primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, Kate Rowley, firmaron una declaración conjunta para la ejecución del proyecto de interconexión del Campo Dragón, ubicado al norte de la costa del estado Sucre, con la plataforma Ibiscus, en territorio de la nación caribeña. PDVSA y Shell Venezuela firmaron un contrato para la provisión de asistencia técnica, así como el suministro de materiales y servicios requeridos para el aprovechamiento de gas natural asociado a la producción de petróleo, enfocado en las divisiones operacionales Furrial y Punta de Mata de la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente en el estado Monagas. Un saludo a todas venezuela, todos nuestros compatriotas. Hoy viernes 17 de agosto quise hacer esta cadena nacional de radio y televisión para hacer un conjunto de anuncios vinculados al programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que será el eje de la gran revolución económica, del gran cambio económico que vamos a experimentar, vamos a vivir y vamos a protagonizar los venezolanos y las venezolanas a partir del 20 de agosto en adelante. A Venezuela se ha aplicado un modelo de guerra económica brutal, brutal, yo recuerdo perfectamente el de acaso, por ejemplo, noviembre 2013, el país todavía estaba inundado de dólares, gastábamos 3.500, 4.000 millones de dólares por mes en importaciones, el 99% de los productos e insumos que estaban en el mercado tenían dólar preferencial. Noviembre 2013, casi cinco años. Esto es en la estación del metro de coche, miren esto cómo está. el mal mantenimiento de las alcantarillas, señores. Porque este plan, este programa y la recuperación de Venezuela lo vamos a hacer por las buenas o por las buenas. Por las buenas o por las buenas. Con el plan de recuperación económica bien activado y con un bate en la mano el plan B. No les va a quedar ganas de haber nacido. se van a arrepentir de haber nacido.